Esto va para todos los que cumplen años Estas son las mañanitas que cantaba el Rey David Hoy por ser día de tu saldo, te las cantamos a ti Despierta mi bien, despierta, mira que ya amaneció Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió Cumpleaños, feliz Piñata ¿Quién rompe la piñata? ¿Quién rompe la piñata? ¿Quién rompe Pepito? ¿Quién rompe Julito? ¿Quién rompe Jaimito? ¡Sí! Mamita, mamita, yo voy a llorar Si no me derrope un palo, pa' romper la piñata Mamita, mamita, préndamelo todo ¿Quién rompe la piñata? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!